Oye, yo William, a veces tenemos cosas, vivimos cosas y la gente no deja de hablar. Esto es pa' ti, con muchísimo cariño, y esto dice así, 3, 2, 1. Por eso tira, 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 y escondido a mí me admira de qué va, que no me importa, si tú de mí hablas, deja de llorar, ponte a trabajar. Por eso tira, 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 y escondido a mí me admira de qué va, que no me importa, si tú de mí hablas, deja de llorar, ponte a trabajar. Yo vivo tranquilo, como tranquilo, gente más listosa que siempre está con el filo. Dice, habla, tira lo que quiere, ellos franquecitos porque de envidia se mueren, uy, de que mueren los quemados. No entienden mi modo y quedan asombrados, deja usted la mala vibra y mejor trabaje, no se fije, no se fije porque este es el malo. ¿Por qué no baila? 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 ¿Por qué no Por eso tira, 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 tira Y escondido a mí me amira de qué va Que no me importa si tú de mí hablas Deja de llorar, ponte a trabajar Por eso tira, 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 tira Y escondido a mí me amira de qué va Que no me importa si tú de mí hablas Deja de llorar, ponte a trabajar Duro, lamento porque siempre me ha costado Mi querido padre, eso me ha enseñado Quítese del medio porque viene el animal William, el del flow lirical No se meta, no se meta, no se meta Discúlpame si esto el cuello te aprieta Yo prefiero la buena vibra Deja que se lleva y que le cambie la vida ¿Por qué no baila? ¿Por qué no baila? ¿Por qué no baila? ¿Por qué no goza? ¿Por qué no goza? ¿Por qué no goza? ¿Por qué no baila? ¿Por qué no baila? ¿Por qué no baila? ¿Por qué no baila? Tira, 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 tira ¿Por qué no baila? ¿Por qué no baila? ¿Por qué no baila? Chau, chau.